bueno estamos en el embalse del río cañonero este lunes festivo 7 de agosto de 2003 los metidos en el embalse y vamos rumbo a buscar a la mona de siloe hoy festivo 7 de agosto de 2003 dentro del embalse del río cañonero con una temperatura de 30 grados centígrados vamos por el embalse buscando a la mona de siloe que se encuentra pastoreando por acá por este lado vamos a revisar la que no estuviera amarrada mario la ha sacado y nosotros continuamos con contándole cómo está la montaña mágica de silo de cal y colombia hoy lunes festivo 7 de agosto de 2003 dentro del embalse del río cañonero lejos algunos niños jóvenes que están bañando en el río cañonero alejo mientras nosotros vamos buscando a la mona y así lo ello para darle su almuerzo el día de hoy 7 de agosto de 2023 en el cumpleaños de el loco topo ya vimos el siloeño lo hemos estudiado la mona estamos en el río caña veralejo continuamos continuamos este informe este informe básicamente el simbórique ser la mona disimés pero no es una canción de una canción una canción muy rápida que es lo primero que se convierte en el río cañonero